Usé X-Ray en mi servidor de Minecraft hasta ser baneado. Ok, ya estamos a punto de poner a prueba a mi staff. Como pueden ver, estoy en mi servidor y aparte no tengo mi skin, porque obviamente estoy con otra cuenta de que no soy yo. Y literalmente, si escribo en el chat, no estoy con mi cuenta. A ver, voy a reclamar todo esto que está aquí. Uh, ok, fueron muchísimas cosas y no me tocó ningún pico. Lo único que necesito no me tocó. Pues no pasa nada, amigos, voy a tener que tirar todo esto. Porque como digo, el objetivo del día de hoy es conseguir un pico. Porque eventualmente voy a estar usando X-Ray en mi servidor hasta que me baneen. Obviamente, esto no lo recomiendo para nada porque usar X-Ray es completamente ilegal. Esto lo estoy haciendo únicamente para probar el staff de mi servidor. Así que voy a agarrar un poco de madera. Ah, es cierto, no puedo agarrar esta de aquí porque está protegida. Tengo que alejarme un montón más hasta poder agarrar madera. Y tengo que aprovechar de que literalmente ahora tengo una protección donde nadie me puede hacer nada. Bueno, de momento no hay nadie por aquí, ¿verdad? Pero si me llego a encontrar a alguien no me puede hacer nada. Ok, aquí ya puedo romper así que vamos a agarrar un poco ahora sí de madera. Bien, con eso ahora sí me voy a hacer una mesa de crafteo y unos palitos. Lo mismo que siempre me hago en Minecraft. Y ahora mismo un pico. Me llevo esta mesa de crafteo. Y ahora sí me pongo a bajar por acá. Para intentar conseguir un poco de piedra que tenemos justo aquí. Con esta piedra eventualmente me hago ahora sí un pico de piedra. Agarramos también un poquito más de esto. Y me hago también el hacha esta solo para quitar la mesa más rápido. Y ahora sí empieza lo bueno, amigos. Y ahora empiezo a usar X-Ray. Ah... Eh... Hola. No me... Me acabo de meter a mi servidor a usar X-Ray. Y literalmente no tengo el X-Ray instalado. Ok, y ahora sí ya me instalé esta cosa de acá. Nos metemos. Y listo. Tenemos ahora sí el X-Ray. Ahora mismo, amigos, estoy hackeando en mi servidor. Esto no se lo recomiendo que lo haga absolutamente nadie. Porque obviamente ustedes van a terminar baneados. Mira, por acá encontramos un poco de carbón. Que me viene bien porque voy a cocinar un poco de hierro. Que justamente está aquí abajo de mí. Ok, quitamos el X-Ray para que no nos mariemos un poco. Y seguimos bajando. Lo bueno es que vi que no había lava, no había agua y no había absolutamente nada cerca. Así que puedo seguir bajando y no me voy a pasar nada. Aquí está, encontramos por fin el hierro este. Agarramos únicamente 3 de hierro. Rompemos 2 bloques aquí. Uno para la mesa de crafteo. Hacemos un cofre. Bien, cocinamos esto así. Me llevo este hierro. Ya saben, amigos, me hago un pico de hierro. Y ahora sí a probar que el staff esté capacitado. Me pongo X-Ray. Vamos a agarrar este hierro de por acá. Y directamente... Sí, lo voy a hacer muy obvio. Voy a bajar hasta aquí. Y nos vamos directamente a este diamante de acá. Ya, literal, no tenemos nada jugados como 10 minutos. Y ya acabamos de conseguir diamante. Ok, tenemos 2 diamantes. Voy a ponerme los diamantes en una parte del inventario para verlos. Y ahora me tocaría por más. Yo creo que los más cercanos son esos de por aquí. De verdad que estoy esperando a que los staffs hagan algo rápido. Porque si no, no voy a tener buen staff capacitado en mi servidor. Y esto no pinta bien. Ya me estoy yendo directamente para estos diamantes de aquí. Estamos a unos golpes y listo. Aquí está, tenemos los diamantes. ¿Ven? Así de fácil, así de sencillo. A ver, no recomiendo que usen hacks ustedes. Pero yo, yo, ya saben. Es mi servidor. O sea, estoy probando a los staffs. Me voy a hacer aquí el pico de diamante. Ya completamos otro pico más. Me llevo esto por acá. Y voy a minar esta redstone. Como para decir que vine por aquí a minar redstone. Ya saben, como para pasar un poco de los hacks. Literalmente, no puedo creer que tengo hacks. O sea, literal. O sea, me gusta pelear contra los hackers a mí. Y me estoy convirtiendo en uno de ellos. No puede ser posible. A ver, vámonos un poco para arriba. Y por aquí, a ver. Hmm. ¿Dónde pueden haber más hacks? A ver, o sea, estoy mirando a las paredes literal. Pero no tengo activado el hack. Ahí está, lo activamos. Y por aquí hay más diamantes. Así que voy a irme para este diamante. Directamente hacia él. Llegamos. Me desactivo esto para que no nos mariemos un poco. Y ahora sí minamos todos los diamantes que creo que son estos. A ver, este de aquí. Y sí, efectivamente son todos los diamantes. Voy a poner esto por acá. Y me voy a hacer una pechera de diamantes rápidamente. Mino esto, me pongo esto así. Y me voy por acá que justo habían unos muy cerca. Oh, mira. Por acá hay una mina. Me activo esto y tengo unos. Aquí miren, a dos bloques. Uno, dos. Y aquí tenemos diamantes. Ok, ponemos esto acá y esto acá. Y ahora sí me hago un hacha. Y de momento vamos bien. Pero no me sirve ir bien porque el ir bien, que tengamos diamantes y así, significa de que no me han cachado. Y eso significa que el staff no está preparado para un X-Reyer. Mira, los diamantes más cerques que tengo son estos de aquí. Así que me voy a ir directamente hacia ellos. Ya saben, voy a intentar disimular si se puede un poco el irme a esos diamantes. Así que, a ver, bueno. Nos encontramos un poco de piedra, tierra y estoy literalmente a dos bloques del diamante. Miren, uno y dos. Aquí están los diamantes. Vamos a ponernos el X-Rey para ver cuántos son. Es uno, dos. Es una mina muy grande. Es una beta grande de diamantes. Voy a minar esto por aquí, así. Y ahí veo que hay unos diamantes. Así que voy a irme completamente hacia adelante. Lo mismo, sin dejar sospechas. Vamos a ponernos el X-Rey por acá a ver qué hay. Y tenemos los diamantes justo enfrente. Esto no se ve nada sospechoso que digamos. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco diamantes. Perfecto. Uh, mira esos diamantes de por acá. Estos me sirven también. Me sirven, me sirven, me sirven. Ya contamos catorce diamantes. Literal, estamos a muy pocos diamantes. Ey, ey. Estamos a muy pocos diamantes de tener el full diamante. Y no estoy muy seguro si los diamantes de aquí a mi lado me los acaba de poner un staff, gente. No estoy seguro. Porque se ven, se ven muchos y no eran tantos. Tenemos un objetivo. Mira, si vamos a estos, como digo, no se va a ver tan raro. Aquí estamos ya en los diamantes. Perfecto. Empezamos a minarlos. Y ya tenemos... ¡Uy, no! ¡Ay, no, gente! Creo que acabo de caer en la trampa de un moderador. Porque acaban de hacerse más diamantes estos. Sí, se acaban de hacer más diamantes, gente. Esto es bueno porque significa que ya hay un moderador viéndome. Pero es malo porque parece que ya caímos en una trampa. Sí, hasta son demasiados diamantes los que me acabo de encontrar. Esto no aparece así. Mira, yo lo voy a ignorar completamente. Voy a minar toda esta trampa porque... A ver, no sé por qué. ¿Me la están poniendo? Y me voy... ¡Ay, no puede ser posible! Sí, definitivamente esto no fue natural. Se acaba de llenar todo de diamantes. Antes de que me baneen voy a hacerme full diamante. ¡Vamos! ¡Full diamante! Y pam, 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 pam. Sí, gente. Estos son mis últimos deseos. Sí, aquí está el moderador. ¡Ah, es sexy! Ok, ok. Mira, este no vale, este no vale. Porque literalmente X es el dueño del servidor. O sea, él es el más capacitado. Te vengo viendo hace un rato. Sí, efectivamente me estaban expecteando. Me acaban de descubrir y sí. Tengo X-Ray, obviamente. Te tendré que bañar tristemente. Está prohibido. Espera. Mira, voy a ir a TS para hablar con él y explicarle lo que quiero hacer. X-Ray, X-Ray, X-Ray. Soy yo. Al que friseaste de X-Ray soy yo. Ah, eso es... Sí. Quítame, quítame, quítame. Ok, mira, te explico. Sí, estoy grabando un video como probando a los staffs. Pero que tú me hayas friseado no vale, ¿sabes? Tú eres el owner, tú eres el dueño del servidor. Eres el más capacitado. Me salieron alertas de que estabas encontrando mucho diamante y... Bueno, dije, es un tipo con X-Ray, vamos a ver si va directo. Sí, y caí en tu trampa. Bueno, a ver, estoy minando mucho X-Ray y se me hace raro de que solo tú te mayas tepeado. Como digo, tú eres el más capacitado. Así que de momento los staffs están como que fallando. Puede ser. No me banees, voy a seguir intentando de que me banee un staff que no sea el owner. Literal, tú eres el más capacitado para banear gente, ¿sabes? Sí, perfecto, perfecto. Así que déjame seguir poniendo a prueba estos staffs. Oh, y espérate, toma el pico este. ¿Me lo puedes encantar con un encantamiento bueno? En plan, para que llame más la atención todavía. Sí. Uh, a ver. Bueno, mira, te puse eficiencia, unbreaking y fortuna. Así que tenlo con cuidado porque si te ven con esto te van a banear, ¿eh? Ok, ok, me gusta, me gusta. Uh, fortuna 5, eficiencia 10, unbreaking 5. Me gusta, exe. Gracias, gracias. Sigo teniendo una meta, ¿eh? Que me baneen. Uh, no, con este pico ahora sí me van a banear, ¿eh? Oh, diamante. Bueno, tené cuidado con el pico que no te baneen. Y bueno, ahí digo algunos moderadores que vengan a moderar HCF a ver si tenés suerte. Y te ofrezco alguno. Dale pues, exe. Ey, quita el diamante este porque es una locura lo que puedo minar aquí, ¿eh? Oh, ahí está. Regresa a la normalidad. Bueno, exe, muchas gracias. De nada. De nada, bro. De nada. Bye. Yo sé que ahora mismo se ve completamente raro esto, pero va a tener sentido. Esta, amigos, es mi cuenta con Owner y esa es la cuenta con la que estoy usando Hacks. Así que lo que voy a hacer es tepearme a la cuenta que estoy usando Hacks. Vean, aquí está. Como puedes ver, esta cuenta no me ve. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar OP. Así, de esta forma, cuando me meta, como pueden ver, puedo ver literalmente a los staffs. Y esto, en teoría, no debe de pasar porque yo estoy completamente oculto. Pero esto, amigos, me va a servir para trolear a los staffs. Así que, ahora mismo, soy más inmortal que nunca. Así que, literalmente, puedo irme a todos los diamantes que quiera. Justo como estoy haciendo ahora, agarramos este diamante de acá, por ejemplo. Y sin ningún miedo, me puedo ir a más diamantes porque cuando se me tepee un staff, lo voy a ver. Voy a empezar a ir por esos diamantes de por acá porque, como ya tengo OP, literalmente, puedo ver dónde están las alertas y cuando empiece a salir. Mira, aquí sale en el chat que encontré un diamante. Y si voy, por ejemplo, a esos diamantes de acá, sale que encontré 6 y por acá que encontré 13 más. Y si me sigo yendo para más diamantes, voy a sacar más alertas y voy a ver que la gente, pues, va a ver algo raro, ¿sabes? De que estoy encontrando demasiado diamante. Como digo, lo bueno de ahora es que ahora puedo ver dónde están los staffs. Mira, aquí estamos en una mina. Voy a irme por acá a estos diamantes. Acabo de encontrar aún más diamante. Y luego también, uf, es que los diamantes de aquí... Oh, parece que se me tepeó alguien, sí, se me tepeó alguien. Tengo que empezar a minar normal, minar como si no estuviera usando hacks, aunque literalmente tengo hacks. Ok, mira, vamos a minar aquí. Uh, justo encontré un diamante. Mira, eh, bien. De momento me están expecteando, lo cual es bueno en el servidor porque significa que los staffs sí están al pendiente de lo que está pasando. Pero sí, en teoría yo no puedo ver ese moderador. No tienen idea de que literalmente lo puedo ver. Lo que no entiendo actualmente es qué está sucediendo aquí mismo porque es raro que una persona encuentre una mina de diamante mismo. Entonces, lo que voy a hacer es ponerme en Vanish y sacarme ahora mismo diamantes para verificar bien esto porque si no, la verdad, no entiendo absolutamente nada. Vamos a revisar por acá. Estos, no, estos son esmeraldas. ¿Qué? Ok, esto es normal. Supongamos que fue pura suerte. Vamos a hacer algo. Vamos a poner acá rápidamente de manera incógnita. Vamos a ver Vanish. Voy a ponerme en X-Ray y está viendo mi recorrido, literal. O sea, está viendo todo lo que estoy haciendo. Mira, yo lo puedo ver porque tengo hacks. Pero ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok, me volteo y sigo minando normal. Ok, ahí viene para ver qué es lo que estoy haciendo. Es increíble esto. Literalmente puedo ver lo que está haciendo el moderador todo el rato. Mira, por acá hay más diamantes. Este es un diamante que encontré ilegal. Vamos a minar esto por aquí así, perfecto. Y luego voy a minar este diamante con un pico de madera. Ni sé si me está viendo, pero lo minamos con el pico de madera. Y listo, encontramos uno acá. Luego ahí viene, ahí viene, ahí viene. Minamos otro. Ok, sí, me está viendo, me está viendo, perfecto. Vamos. Oh, no. Acabo de romper un bloque arriba de mí. ¿Eh? No se dio cuenta. Vamos a ponerme este pico y seguimos normal. Vamos a asustarlo también un poco. Voy a poner esto por acá y voy a hacerme un cartel. Bien, me llevo la mesa a esta. Y en el cartel aquí voy a ponerle hola. Ahí está. Y seguimos minando. ¡Uh, ya está viendo el cartel! No, no sabe ni qué está pasando. Ya tenemos, supongo que una prueba. Vamos a juntar tres básicamente para poder ver si esta persona está chateada. No, no, porque es bastante sospechoso. En este caso la ascensión de X-Ray. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo se ve que estamos expecteándolo? What the fuck? Estamos con Vanish. Ok, mira, yo voy a seguir así, bien. Vamos a hacer un túnel por acá para irnos como si no tuviéramos hacks. Literal, no estoy yendo a ningún diamante de los que estoy viendo por acá. Y me voy a voltear. Y le voy a ver así. Mmm. Ok. Y luego vamos a caminar como si no lo hubiera visto, ¿sabes? Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Vamos a seguir mirando normales. Vamos a revisar por acá. Aquí no hay diamantes. Tipo... ¿Eh? ¿What? ¿Cómo mierda me ve? ¿Eh? Pero si estoy en Vanish. No creo que se dé cuenta. No, si es que estoy en Vanish no tiene sentido. Vamos a hacer algo. Bien, ahí. En teoría por aquí tiene que haber diamante. Me acuerdo que por acá había... Ah, está acá abajo. Vamos a ponerme aquí y... Ya se fue. Ya se fue. Perfecto, perfecto. Voy a mirar por acá. Que por acá había diamante justo. Y acá está el diamante. Bien, encontramos diamante. Y voy a tapar rápido así para que no venga. Ahí está, ahí está. Vieron que encontré diamante y rápidamente viene. Pobrecito del moderador, ¿eh? Debe estar explotando ahora mismo. Lo bueno de aquí es que cuando baneas a alguien te pedimos pruebas. Así que voy a escribir acá prueba. Y literalmente esto me asegura de que el tipo tiene que estar grabando. Porque tiene que estar sacando pruebas de que me va a banear si es que llego a tener hacks. Es que encuentro diamante. Mira el chat. Prueba de qué, ¿eh? O sea, está sacando... ¿Sabes que estoy sacando pruebas entonces básicamente? No tiene sentido esto. No tiene sentido. No, no, no caigo en cuenta en esto. Vamos a seguirlo rápidamente. Vamos a ir por aquí, por este diamante de acá. Y... Aquí hay diamante. Perfecto. Esta es una muy buena prueba que puedes sacar. Esta es una muy, muy buena prueba. Vamos a romper todo esto aquí así. No, déjate de joder. Esto es muy obvio. Esto es muy obvio. Déjate de joder. Una prueba más y lo froseo directamente. Porque es que si no, no tiene sentido. No, no hay chance. ¿Qué? Y ahora vamos a minar estos diamantes aquí con el pico de hierro. Ahí está. Uno, uno, uno y otro acá. Perfecto. Uy, está viendo mi inventario y todo. Y ahora lo que voy a hacer, voy a quemar todas las cosas que tengo. Aquí está, miren. Encontré lava. Necesito que venga el moderador acá. Y voy a empezar a quemar todos mis diamantes. Literal, no te voy a tener ni idea de qué está pasando. O sea, ¿por qué quemaría los diamantes? ¿Sabes? ¿Eh? ¿Por qué está tirando...? ¿Por qué está haciendo eso? No tiene sentido. Tipo, perdió el tiempo. Y ahora sí, voy a ir por más diamantes. Acá justamente tengo diamantes al lado. Pero este diamante lo voy a minar con mi mano. Ahí está. Voy a minar ese diamante con la mano. El tipo debe estar explotándole la cabeza ahora mismo. Nah, amigo. Esta está re chistida. Déjate de joder. Un X-Rusher de una. What the fuck. O sea, no miro nada. Mino con la mano. Es que se estaba volando de mí. No, no hay chance. No, déjate de joder. Volvió a encontrar. Vamos a seguir minando por diamante. Perfecto. Voy a minar todos estos diamantes de por acá. Y los voy a dejar tirados aquí así. Y ahora sí, me voy a ir y le voy a cerrar acá. ¿Por qué tiraba los diamantes? No, sí es pícaro, ¿eh? No, es que este chabón sabe que estoy aquí. No hay chance. Si es que estoy con el Vanish. Yo creo que ya más pruebas de esa es imposible. Literal. O sea, lo que estoy haciendo, ¿sabes? Vamos a taparle acá todo esto. Porque en teoría no lo puedo ver. Ya me dejaron libre, ¿eh? Pues de momento el moderador no me ha baneado. Lo cual se me hace muy raro. Porque sí está teniendo pruebas de que estoy usando hacks, ¿sabes? O sea, literalmente ya a este punto me está dando completamente igual. Y estoy yendo hacia los diamantes. No me lo puedo creer. ¡Uno de hierro hay ahí! Eh, gente, tengo a uno de hierro por acá. Déjame, voy a buscar diamantes para hacerme full armadura. Y le voy a caer a ese pobrecito de hierro que está ahí. Voy a ponerme ahora mismo en la armadura de hierro porque no hay chance. Estoy con cheats. Y directamente estoy invisible. No me ve ahora mismo en la intax directamente. O sea, que no tiene chance de que me encuentre. Y estoy ahora mismo flotando, básicamente. Y ahora mismo estoy invisible. No me puede ver. No me puede ver en la intax. No tiene chance. Ahora sí me hago full armadura de diamante. Y ahora sí, qué mejor prueba que esta. Voy a irle y le voy a caer a la cabeza a este de hierro que está por acá. Vean, lo tengo justamente al lado. Y ahora sí, le pegamos. Bien, perfecto. Vamos, vamos, lo deshacemos, lo destruimos. Perfecto. ¡No, es el moderador! Acabo de caer en la trampa. ¡No! Ok, bueno, mínimo tengo la cabeza. ¿Qué? No, 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 no. Mató, boludo. ¿Qué onda? No. Ese está chiteadísimo. Ya está. Suficiente prueba. Y bueno, a ver, estoy seguro de que habrá sacado una prueba. Esto 100% fue una prueba. Sí, se acaban de tepear otra vez y me acaban de frishear. Ok, bien. Bien, 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 bien. Uh, me dice, ¿admites el uso de X-Ray o SS? Le voy a poner. ¿Qué? ¿Qué decís? No estoy usando nada. Malazo. Se lo voy a poner así. ¡Ja! Me pone signos de pregunta. Me pone signos de pregunta, amigos. Literal, no puedo hacer absolutamente nada. Parece que hasta aquí llegué. Disimula el X-Ray mínimo, me dice. Blacklist, tío. Un jugador menos. Gente, no le chiten. Eso es malo. Ah, ya está. Y me banearon permanentemente de Dynamic. Es un poco fuerte para un X-Ray, pero a ver, eso les digo a ustedes. Si ustedes se meten con X-Ray, les van a terminar baneando de todos los servidores. Así que no recomiendo usarlo. A no ser de que pongas a prueba a tu staff. Ey, Sander. ¿Qué onda, Eduardo? ¿Qué cuentas? Me acaba de venir a decir uno que le baneaste por X-Ray y que no estaba usando nada. Ah, este chabón. Sí, sí, sí. ¿Sí tenía X-Ray o no? Porque me dice que no tenía nada. Sí, prácticamente tengo todo clipeado. Sí, ¿tienes el video? Sí, sí, sí. Estaba grabando en Staff Series y justamente he visto que una persona empezó así, de la nada, tipo, a picar todos los diamantes, pero saltaba a full en el chat. Por poco la gente lo venía a reportarlo. Era muy obvio. Y encima, no entiendo por qué, pero como fuera que estaba viéndome y se estaba burlando. ¿Cómo que te estaba viendo? ¿No te puede ver? No sé. Sí, no tiene sentido porque yo estoy con Vanish. Tipo, yo mismo muestro en el clip que estaba con el Vanish. Ok. ¿Me puedes pasar el clip para mostrárselo de que sí estaba bien? ¿Y le hiciste alguna prueba para banearlo o así? Sí, literalmente le puse menas de diamante. Fue directamente, no me acuerdo si dos o tres veces. Y para el colmo he puesto amadura de hierro con invisibilidad, cosa que no se miraba el tag y literalmente me ha visto. Ha ido directamente a mí y me ha matado. Ok. Ahí fue cuando lo vení. Ok, ¿me puedes pasar el clip para verlo? Listo, listo, ahí te paso. Ok. Así que amigos, Sander no tiene ni idea de que fuimos nosotros. Y él simplemente hizo su trabajo, así que bien.